Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este, oigan, un atleta francés pasó de ser héroe a villano cuando después de ganar una carrera de obstáculos festejó empujando a la mascota del evento. Adentro de la botarga se encontraba una niña de 14 años que le ofrecía una toalla. El comité organizador planea sancionarlo. No es la primera vez que este atleta hace algo a una mascota. Uy, no. Pues, ahí está. Y esas no son piernitas de niña de 14. No, pero es lo riesgoso con una botarga que nunca sabes quién está dentro. O sea, no se puede asumir que es alguien de la misma edad. Alguien me habló por aquí. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.